En cumplimiento a una de las demandas más sentidas de las y los profesionistas egresados de universidades públicas y privadas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo entrega de títulos profesionales electrónicos, cuyo sistema pone a la vanguardia a Chiapas en materia de trámites educativos, acompañado de la Secretaria de Educación Rosaide, Domínguez Ochoa, y del Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Eduardo Andrade Sánchez, Pues este era un sueño muy acariciado, ya Chiapas se estaba quedando atrás. Este sistema es muy importante, es muy positivo, nos ayuda a todas y sin discriminación, a todas las escuelas de nivel superior. Este tipo de trámites nos da seguridad de que juntos ponemos nuestra parte también en los centros educativos para combatir con toda la fuerza la corrupción. Detalló que esta puesta en marcha permitirá que durante este ciclo escolar, más de 773 mil jóvenes tengan la posibilidad de acceder a dicho trámite a un costo mínimo y de forma segura. Ahora las y los egresados pueden acceder a la Dirección Nacional del Registro de Profesiones para solicitar su cédula en un tiempo récord sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de México o hacer largas filas en la Secretaría de Educación. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.